Y vamos de nuevo tierra firme, puro Michoacán oiga Voy a tomar y tomar si tu cariño he perdido Voy a acabarme el alcohol o el acaba conmigo Si ya no tengo tu amor, igual es muerto que vivo El amor de una mujer es bueno cuando es sincero Pero el que a mí me tocó ha sido el más traicionero Por otro me abandonó sabiendo cuánto la quiero Por eso yo ya me voy a hundirme más en el vicio Por eso estoy como estoy, viviendo, vivo y maldrio Una basura ya soy, estoy más muerto que vivo Y aunque sé más muerto que vivo, no piso en falso mamacita Puro tierra firme Y ahí te voy de nuevo los reyes El amor de una mujer es bueno cuando es sincero Pero el que a mí me tocó ha sido el más traicionero Por otro me abandonó sabiendo cuánto la quiero Por eso yo ya me voy a hundirme más en el vicio Por eso estoy como estoy, viviendo, vivo y maldrio Una basura ya soy, estoy más muerto que vivo Y ahí te voy a hundirme más en el vicio